El viento del sur, el que ayuda a millones de aves que pasen desde Sudamérica hacia Canadá, compañeras. Vamos a ver lo que nos preparaste, Pablo. Vamos a ver. Apaga la luz. ¿Por qué? Nuestro enorme estado de Texas se encuentra en medio de numerosas vías aéreas que utilizan las aves después de pasar el crudo invierno, resguardándose del frío al sur del continente. Texas ofrece las condiciones necesarias de refugio. Como dice Darwin, donde hay agua, sombra y comida, hay vida. Y ellas lo saben. Las aves entonces hacen de todo este paso por Texas un refugio para alimentarse y volver a tomar fuerzas para regresar a sus sitios de origen, muchos de ellos en Canadá y también en el norte de Estados Unidos. Y es que entre abril y mayo hasta 400 millones de aves surca a nuestros cielos cada noche rumbo al norte del país, ayudada por los vientos cálidos que llegan desde el Golfo. Es que en los meses donde hace más frío, ellas migran hacia países más cálidos como Centroamérica y Sudamérica. Sin embargo, una vez que han pasado esta temporada, ellas regresan a sus sitios de anidación. Pero cuando surcan las grandes ciudades, las luces y los rascacielos se convierten en un gran problema, ya que chocan contra ellos. Las aves necesitan, igual que los seres humanos, estar ocho horas de descanso. Y al tener esta iluminación a su alrededor, también provoca que bajen sus niveles de esfuerzo para poder continuar su ruta. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudarlas? Apagando las luces, principalmente en esta época que ellas están migrando. Las luces que no estemos utilizando tanto en interiores como en exteriores. Impresionante. Qué bueno que pudiste hacer ese reportaje para entender un poco cómo funciona la migración y cómo nosotros podemos colaborar con el medio ambiente. Así que José Colón, nuestro reportero digital, y Pablo Sánchez tienen ahí todo ese artículo en telemundohouston.com. Aprovecha. Aprovechando. Aprovechando. Aprovechando.